¿Cuál es el puesto fronterizo entre Bolivia y Brasil? Ese puesto fronterizo se llama Puerto Quijarro. Así que previamente tienen que llegar a la terminal de Santa Cruz y de la terminal bimodal van a tomar una flota que los lleve hasta Puerto Quijarro. El tiempo de viaje es de 8 horas. Si bien en mi caso yo soy de Cochabamba, vine anoche y bueno, llegué esta mañana, pero las salidas estaban programadas a partir de las 10 y media, 11 y 11 y media. Lo cual, como son 8 horas de viaje, pues considerando que generalmente se atrasan con 30 minutos, pues ya no iba a alcanzar, iba a llegar directamente en la noche y el puesto fronterizo o el control en Bolivia está cerrado, ya que el horario del control fronterizo es desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y bueno, en mi caso prefiero viajar de noche, me ahorro un poco el alojamiento y en cuanto a los pasajes, desde Santa Cruz hasta Puerto Quijarro de día, van desde los 80 bolivianos en adelante. Y si viajas por la noche, desde los 120 bolivianos en adelante. También depende de la oferta y la demanda, el tipo de empresa, ya saben, ¿no? Son distintos factores. Tal vez incluso puedan encontrar de menos, pero pues también me tocó encontrar de ese precio. Y pues les voy a estar contando mañana por la mañana cómo voy a pasar el control fronterizo desde Bolivia. Voy a hacerse ya mi pasaporte para que se pueda quedar registrado el tema de los sellos migratorios. Voy a hacer en primera instancia sello de salida desde Bolivia, sello de entrada a Brasil. Y les voy a estar contando qué tipo de preguntas me han hecho. Así que estén atentos. Mañana vamos a estar continuando un poquito más de esta aventura para que tengan en cuenta para sus próximos viajes si lo hacen por tierra. Y si lo hacen por vuelo, pues es similar, ya que los puestos fronterizos están en los aeropuertos. ¿De acuerdo? Así que si te gusta este tipo de videos, regálame un me gusta. Y si tienes preguntas, consultas, hazla en los comentarios. Ya sabes que soy Jimena por el Mundo, que te comparto información de turista a turista.